Muchas gracias, señora presidenta. Señor Rojas, hubiera preferido que hubiera sido otro. Y se lo digo con todo respeto y consideración. A lo mejor con Cayetana me hubiera sentido más cómodo. Mire, ¿sabe qué son esto? Espigas. Espigas de arroz de mi pueblo, de Sueca. Las que se producen en el Parque de la Albufera, en Valencia. En Cataluña, en el Delta del Ebre. En Sevilla, en Isla Mayor. En Badajoz, en Aragón. ¿Saben para qué sirven? Para comer. Estas espigas dan de comer a los agricultores y nos dan de comer a todos. Hoy hemos comido en un comedor de aquí una excelente paella. De estas espigas se come. De la reforma del reglamento, no. Y eso es lo que hacen ustedes. De verdad, señores y señoras del PP, no les da vergüenza presentar esto. Con tantas cosas que hay para presentar. Con todos los agricultores manifestándose en la calle y ustedes nos traen una reforma del reglamento. Es flipante, alucinante. Mientras ustedes se hacen hoy una foto con las organizaciones agrarias, la semana pasada votaban a favor de las importaciones de arroz del Vietnam. Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos a favor. Y Vox, en un monumento a la incoherencia, uno votaba que sí, otro votaba que no y dos no sabían que votaban. Se abstuvieron. Y luego van a las manifestaciones y se hacen las fotos con los agricultores. Pero permiten que se importe arroz de Vietnam que hundirá los precios del arroz valenciano, catalán, extremeño, aragonés y andaluz. Coherencia, ya ven. Mire, el Partido Popular nos trae hoy la reforma del reglamento. Y lo segundo que nos trae, como a que es fácil adivinarlo, Venezuela. Venezuela. No falla. Faltaba Cataluña, pero hoy no tenían tres. Venezuela. Venezuela. Mire, solo utilizan ustedes la Constitución cuando les conviene. Cuando hay que hablar de derechos, ahí se olvidan de la Constitución. Acabo. Señores y señoras del PP. ¿Cuándo van a crecer? ¿Cuándo se van a hacer mayores? ¿Cuándo empezarán a traer aquí cosas serias? Cosas que importen a los ciudadanos. Cosas que sean de comer. O mejor, pensándolo bien, sigan trayendo estas cosas. De ahí a la irrelevancia, solo hay un paso. Muchas gracias.